Señores, el Partido de la Liberación Dominicana aseguró este martes que el Ministerio Público debe demostrar y sustentar con pruebas en los tribunales las acusaciones que les imputa al ex procurador Jean Alain Rodríguez en el expediente Medusa. Conectamos con nuestro periodista Osiris Mora desde la Casa Nacional del PLD, quien nos presenta detalles y reacciones a este tema de corrupción en el país. Adelante, Osiris. Gracias. Buenas tardes. Tal como señalas distintos miembros del Comité Político del PLD, manifestaron hoy que el Ministerio Público debe de comprobar todo lo que dice con relación al caso Medusa y que, de ser cierto, las acusaciones contra Jean Alain Rodríguez y demás imputados, estos deben pagar ante la justicia. Que dentro del criterio de autodjetividad y de imparcialidad, los jueces tomen su decisión. Si hay pruebas, tiene que haber sanciones. Si no, se respete la presunción de inocencia. Ahora, si en ese caso las pruebas son reales, tiene que haber sanciones. De manera que si el Ministerio Público está en capacidad de probar eso, entonces yo soy del criterio de que todo el peso de la ley debe caer sobre los culpables. Necesitamos que ese expediente salga de los medios de comunicación y quiero darme a explicar que no sea más un tema de sonido, de espectáculo. Cuestionaron también el hecho de que la justicia sea solo aplicada a los miembros de ese partido y que con los supuestos casos de corrupción del presente gobierno no se actúe. Quien era un recaudador de las candidaturas de Luis Abinader era el que dirigía el sector externo, Lisandro Macarrulla. ¿Por qué no le hace como le hicieron a los del PLD? Si él, si él fue el que tiene el lote más grande de la construcción de la victoria. Por otro dato, este Ministerio Público le dio una adenda. Cuando usted le da una adenda a un contrato, lo primero que dice, este contrato está bien. Los PLDistas aseguraron que las imputaciones que hace el Ministerio Público en el caso Medusa no afectarán la imagen de esa organización. Hablaron previo al inicio de la reunión ordinaria del comité político, la cual fue encabezada por el presidente de esa organización, el exmandatario Danilo Medina. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno a los estudios. Gracias, Osiris Mora, por este reporte. Seguimos con...